Llámame, estoy bien, te he vuelto a encontrar Déjame, soñaré con volverte a besar Otra vez estás volviendo a cambiar Ya lo sé, siempre fue nuestra forma de actuar Guárdame un trocito de esta realidad, me sienta bien Quiero recorrer tu cuerpo y volver atrás A tu lado voy viviendo y a la vez muriendo, no lo puedo soportar A tu lado voy viviendo y a la vez muriendo Abrázame, tengo ganas de sentir toda tu piel Cuéntame, si lo nuestro no es real, te inventaré Guárdame un trocito de esta realidad, me sienta bien Quiero recorrer tu cuerpo y volver atrás A tu lado voy viviendo y a la vez muriendo, no lo puedo soportar A tu lado voy viviendo y a la vez muriendo Guárdame un trocito de esta realidad, me sienta bien Quiero recorrer tu cuerpo y volver atrás A tu lado voy viviendo y a la vez muriendo, no lo puedo soportar A tu lado voy viviendo y a la vez muriendo